qué tal mis carnales bienvenidos una vez más a mi canal hoy traigo un vídeo increíble interesante y genial y que si hoy les traigo una cubana visitando una tienda barata re barata en méxico por primera vez va a estar buenísimo vamos a ver qué tan barato es que venden en este supermercado es una tienda que no he visto no he subido al canal así que va a estar también muy interesante para mí conocerla saber sus precios y qué cositas diferentes tienen en esta tienda vamos a ver qué tal suscríbete activa la campanita comenzamos el vídeo original lo tienen abajo en la descripción que es tu youtuber tu tía de confianza que a pesar de la lluvia yo salgo a mojarme para que tú tengas primicia para que te entretenga y no tengas que mojarte pasar el frío que estoy pasando hoy vinimos a una tienda barata la tienda conocida como la tienda del dólar pero mexicana dólar pero mexicana vamos a ver vamos a buscar cosas de señoras cosas de señoras responsables todo barato que te pueden hacer falta y principalmente viene a buscar una java a ver si encontró una java porque está cochina está sucia ya no se le quitó el churro jamás y nunca se manchó y venimos a buscar una java y además a ver la tienda que te la vengo a enseñar esta tienda se llama guardo guardolini no guardos como de guardo algún día tendremos que tener una tienda así pero liles o sea como de liles ok tu tía liles hay más a la tía liles y como otoño la casa de toño por la casa de la tía liles entonces vamos a entrar porque hace claro que si se puede los sueños se hacen realidad chamo si tú luchas por ellos lo puedes lo puedes lograr igual dos primera vez que escucho esta tienda es este nombre vamos a la tienda esto parece un supermercado te preguntan si traje equipo otro teléfono o algo así aquí puedes dejar la mochilita y lo primero que debemos entrar en la tienda es que tengo la necesidad de personas abultas de tener un cacharrito de eso siempre quise tener uno yo esperaba en los carnavales de manzanillo para poderme montar en un cacharrito yo también recuerdo que era pequeñida cuando era pequeña yo quería tener un carro de batería y nunca lo tuve chamo me quedé con las ganas pobre cosita feo y dar vueltas o bicicletas porque si no lo sabía muy pocos niños cubano tuvieron bicicletas en su infancia me dice si tuve y adulta ya está está mírame esa motico qué bonita no 456 dólares hay 456 dólares hay que linda en serio esto está barato y está bella tiene como que es esto que dice aquí que esto aquí a no vale 456 pesos semanales es la cosa ahí dice bajito semanales te lo ponen chiquito durante 104 semanas está bien está bien no si ganas bastante si ganas hasta 2.000 pesos 3.000 te la puedes comprar realmente la chida está chida la cosa está bonita esta belleza moto me encantó se ve como clásica no como de los años 1850 la pavita empezamos fuerte es como una piña número 4 por favor salir de la tienda está formando disturbios primeramente nos ponemos a lola porque ella va a ser nuestra guía nos va a buscar en busca de una java de buena calidad hay ese de conejito mírame esa moral de conejito años dos años para la cortina cortina se ve pequeño pero queremos comprar él nos queremos comprar el macerati el carrazo del año escritorio hay cuando tenga mi escritorio siempre se me contener una esta está buena estaba le estaba le creo que a súper más barata entonces cuánto pagarías semanal si la otra era 29 mil no era la cosa con esta 15 mil pagaría a lo mejor ciento y tantos pesos semanales por 104 semanas o menos o más está bien está bien chasco espectacular qué es esto para echar ron para echar el whisky el tequila libros de contabilidad esto qué es esto es para fiesta no siempre cuando niña es un diario que tenía la del búho de cuba quedaba en un diario un cuaderno está bonita primera vez que veo esta libreta así parece que estuviera forrada de un abrigo de plumaje noventa y nueve pesos los cuadernitos de eso mira aquí tienes todo lo escolar para que compres lo tuyo mírame tuve ay esa está chida esa me gustó más que compraría la esa la otra el animalito ay mírame este es un pingüinito qué lindo está cuche pero a mí me gustó más el del otro animalito para las mascotas camisa para mascotas esto será un cepillo no porque me lo iba a llevar para tu cuacuado o tu michi o para mí porque me lo iba a llevar no creo que es para mascotas es para mascotas chau para que eso no casi es hielera no hay ay mira esto es ropita para perro 29 pesitos nomás deberíamos llevar una cadeta pero cuando tu perrito está pequeño es una pesita nomás deberíamos llevar una cadeta para organizar la pila tarico que tenemos en la casa de acuerdo cuando buscamos cositas para el hámster si mira en cuando teníamos un hámster justo antes de venir tuvimos un hijo hámster uno se llamaba alaska y estábamos buscándole una cosa a esta ay estos son organizadores esto es para meter que mira que culé esto para el refresco para poner las latas esto para el refresco para la gente que tiene su su taquería vende refresco y toda la cosa ay una alfombra miren que linda esta alfombra un unicornio como en la princesa el pisito así en cubano no hay comida que va a haber alfombra si realmente imagínate tú una alfombra para tu casa para tu futura casa en el nombre de Jesús amén el carrito tiene vida propia se va para el lado solo ya está vuelto miel mielda el carrito me siento una mujer si no tenemos tablita de cortar me siento una mujer están comprando puras cositas así de cocina y toda la cosa naranja como la decoración de la casa como cuando ya creciste y estás pendiente de comprar cosas de cocina para cocinar para fregar para poner en el sal la sala de tu casa cosas que tú ni pendiente pero caliente cuando eras más joven cuando estabas en la propia joventud y mírame tú ahora mira no tenemos si tenemos si tenemos ganchos para la ropa tenemos la pechero pecheritos que ya están ahí ponchale este es super mal el gado está chido porque vas a llevar muchas cosas estoy aprendiendo a manejar denme la licencia de conducción permiso la música que está de fondo también está demasiado genial usted es california joder california el agua ay me gusta es de plástico pero si tú tomas tú tienes una cantidad de pomona casi no tomas agua solo se lo estoy enseñando a las personas que le puede interesar el novio pero muchacha por favor llega tú tienes allá un montón de agua y tú no tomas agua para qué quieres eso eso todo es para malgatar la plata mira para el baño para el baño pero puede ser utilizada para otra cosa para el baño me tienes loco comprando cesticas y cuadritos creo que yo fui a 3x también fue lo mismo me tienes loco todos los organizadores ay conchale sirve para el baño para poner las cositas del baño venga vamos vamos a ir caminando a ver qué más hay ay conchale que risa ay mira si tenemos si pero de estos no de estos no de estos no lo tenemos ay no puedo ver estas son compras impulsivas no que aunque ya tengas tus platos así tal cual quieres comprar más de otros muñequitos porque no tienes esos muñequitos compras impulsivas aunque no te haga falta lo compras otra tablita oigan la música que está de fondo está genial me encanta pura música de la güey de los años 40 ay esto me recuerda al círculo infantil mira así cobro para calentar café que no tengo en los tiempos para calentar café calentar tu lechita cualquier cosita o hervir huevo sancochar tu huevo me gusta dos cosas no tres tres cosas para calentar el café o el agua en un jarrito más grande así como este el agua esas cosas un poquito de agua para un cocimiento en cuba siempre había jarrito aluminio dos para bañarse para bañarse y tres en los círculos infantiles antes cuando daban yogur yogur de soya o leche estos jarritos estos jarritos yo tomaba recuerdo que una seña se me sentaba al lado porque yo no comía nada a mí me acuerda a mí me acuerda el jarrito te salva la patria el jarrito con el coladorcito este es el colador me acuerdo cuando mi mamá preparaba la leche como era la leche en polvo había que revolverla y se hacía grumito y después había que colarla bueno yo no la cuelo a mí me encanta cuando la leche queda así en brumito que tú la echas pa 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 queda en brumito y luego agarras tu cucharita y te llevas ahí tu lechita con esa leche en brumito o si es café con leche y queda la leche así en brumito y el sabor así de la leche así con brumito así ligado con tu café con leche y te lo metes en la boca echamos es deliciosa me lo hagan me encanta te llevas tu cucharita de leche leche con café y leche en brumito ¡Delicioso! eso parece un tibor un tibor claro que es un tibor como un orinalito déjame déjame ver este material mira que esta parte aquí es como de macetitas ah pa tu planta pero es como de plástico es la cosa no no si si es de plástico vamos pero bueno yo lo digo para el que lo vea para el que lo vea y le gusten las cosas claro yo sé que tengo suscriptores que se le dan hasta los duraznos él sabe quién es él sabe quién es vamos a llegar hasta el final esto es pa'l baño si si tú ni te baño muchacha tú dices que no te baño mira para los shots los shots para que te emborraches este guardo está espectacular porque hay muchas cosas para tu sala tu cocina ay mírame tu espejo ay disculpe mira que hay espejitos más baratos mira son más baratos ay espectacular 39 pesos está bien no el lío donde lo ponen creo que mira tiene para cocar buenísimo le metes un clavo a la pared o sea que no tienen permitido clavar la pared será porque ajá no es de ellos viven alquilados pero un clavito no se puede comenten gente si ustedes están viviendo en una casa o un apartamento alquilado no pueden clavar nada en la pared chaparrita vamos a ver si no tienen martillo y clavo también como lo ponen tendrían que comprar el clavo el martillo ay mira ve la aromática para que huele bien rico bien rica chon que es esto ah para poner tus fotitos los portarretratos este para ponerlo como en la sala así no este tipo de espejos de fruticas esos vasos siempre han existido toda la vida desde hace años vasos así de frutas los dientes los dientes de drácula no me encanta esta tienda hay de todo mira ve hasta para la fiesta para el fiestón porque siempre para las madres si chicos si es verdad que bueno los padres como que no le gustan tantas esas cosas no es de adornarle los hombres como se les ha tenido como un concepto que son meros machos son unos machotes entonces no se le pueden poner esos adornitos esos globos esas flores esas cosas donde debería también poderse eso se tiene que poner al hombre a la mujer whatever que tiene que ver ahí tú no vas a dejar de ser hombre porque te festejan unos globos te ponen unos globos te ponen unas cositas de esa wey o te de unas rosas unas flores no vas a dejar de ser hombre por eso la verdad las cosas como son madre es el que más fama tiene y el día de los padres ay no encuentro para los padres pero pa eres el mejor del mundo mundial le pones una pe ahí y borralo yo les dedico uno el espejito de la canina para que hagas o el espejo mágico mira esto es para el piso en casa mi abuela vi uno de estos y yo lo rompí yo me acuerdo que yo esperé que esto se le acabara todo el agua de esta forma si había dos que se le acabara todo el agua para sacarle la flor de adentro en serio me gusta son como bonitos este de mira arriba de una pila bueno este de no asterix 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 este es el pasillo de la jamazón mira ve papelera para el baño para la sala para tu cuarto gracias a Dios combustible ay mira esta cosa ah no no yo pensé que era aceite del motor del carro es mayonesa y salsa son inmensas tremenda botella de salsa menos de un dólar gracias a Dios que no la comida primera vez que no le voy a hacer tanto caso a la comida ay está viendo cambios en mi cuerpo está viendo cambios en mi cuerpo de cubano se denota el cambio no porque en Cuba todo es pendiente de la comida y ya más nada más comida no te puedes dar lujos de estos yo no me compras un puerquito de estos o un aguacate largo ¿cuál de los dos? un aguacate ¿qué? yo no había visto en mi vida un peluche en forma de aguacate oh vaya es un aguacate largo me gusta me gusta me cuesta 99 pesos nada más por eso cualquiera el puerquito Takuchi el puerquito te puedes regalar el peluchito el bebecito peluchito el bebecito cubanito tener un cochecito para poner la bebé y que no pudimos a ver sienta bien ¿cómo le voy a poner? tallaco, tallali tiene que poner un nombre con ye you see me no nombre bien cubano you see me you see me you see me de la caridad ¿esto qué? limonadas vamos a comprar vamos a comprar de piña refresco chaparrita ¿de mandarina? a mí me gusta la piña de piña ya agarré uno piña uva naranja ese es el mío ese que yo leí que me gusta no, me voy a agarrar de mandarina esto está raro rico mandarina ¿alguien lo ha probado? ¿cómo sabrá? ¿a ustedes les gusta? ¿esto es refresco chaparrita? comenten abajo el sonido que hace es muy gracioso ay Dios ay quiero esto puede ser estresante o estresar a otro ya que me da pena por favor 29 pesos ay Diego me da pena si la cámara me ve está chido está chido mira que bonito esto té verde té verde te lo venden en lata está muy bonita la presentación pero a mí no me gusta el té lo siento yo prefiero la coca me encanta la coca ahí tienes un like mira tienes un like bueno más sano es el té te lo cuento chama que más sano es el té aunque este té no es sano que se pueda decir porque ahí tienes dos sellos mira a ver tienes dos sellos ahí dos sellos supongo que es porque tiene un químico para que pueda este soportar por años por meses no lo sé mejor es hacer tu té en tu casa calentar el agua echarle tu bolsita de té al natural pero así en lata por lo que veo no es muy sano mira a ver ay no es eso de azúcares no 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 esto no me encanta la coca ahí tienes un like bueno en verdad ahí viene siendo lo mismo este té viene siendo lo mismo que el refresco o que la coca porque tiene exceso de azúcares y otras cosas ahí me encanta la coca ahí tienes un like mira como para jugar ¿qué hacemos en la vida de muchachos? vas a jugar fútbol ay mamá para mi cumpleaños escúchale pero esta tienda en verdad tiene de todo yo quiero una java así de grande no así te voy a dar una cita de todo un poco así pero me la llena llenala de cocina lo que importa es la intención no 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 la intención nada ay te hubiera servido para Alaska Alaska en lejante caballero se llama Alaska Arizona de la Minnesota ¿cómo? mira chuchería se llama Alaska California de la Minnesota deberíamos llevarnos estas cosas para almacenar eres una señora para guardar las cosas eres toda una señora que quiere llevarte vaina aquí a lo loco lo insimule para que te peines cómprate yo lo insimule y cómprate un cepillo no necesito peinarme mira son gaveticas para guardar mis cosas de skin oh mírame tu chiquitico gaveticas para guardar mis ay que cuchi yo no he visto unos de eso eh en las tiendas que he visto que he ido de mi ciudad no los he visto ay está bueno en verdad para uno meter sus cositas sus joyitas o su maquillaje ay está chido está chido no mira me gustó gaveticas para guardar mis acomodar mis cosas mira si tienes una bolsa toda la skin que lo tienes regado en la gaveta porque necesito gaveticas para acomodar ah porque la bolsa no te va lo que necesitas ahora son gaveticas no estas cosas me hacen feliz por favor vas a comprarte un espejo y voy a comprar dos carísimos no 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 dejas ver 79 pesos 70 pesos por los pedazos plásticos 70 pesos son unas gaveticas casi 4 dólares si caben mire aquí caben los productos acostados y estas cosas mi amor no te caben mira necesitas un espejo si pero no me gusta no cabe wey oye 10 años más tarde oye a ver aquí mira chancleta mira guardo tiene guardo tiene una aplicación no lo sabía no sabía mira mira que chancleta te acuerdas lo que vendían esto en las tiendas oye tiene una chancleta de estas aguas concha ustedes saben a que me recuerda este supermercado me encanta primeramente me encanta porque hay de todo tú vas acá y compras todo lo que necesites y lo que no sabías que necesitabas me recuerda a los chinos que hay en Venezuela que aquí los chinos ponen sus tiendas y te venden de todo así tal cual de todo tú encuentras en ese chino hasta ferretería todo tú lo consigues en ese chino lo que sí es que son tiendas pequeñas eso sí parecen como bodegas son pequeñas la mayoría que tienen sus tiendas pequeñas estilo bodega pero ahí hay de todo de todo así me está recordando este guardo claro que este guardo es el triple el quintuple de grande oye tiene una chancleta de estas hawaianas aquella era lo más de Simón Cuba no están buenas no están malas y tienen buen precio 50 pesitos mira yo me regalaron una malética así pequeña esa es la que te digo que la tienes y tienes todo su toma que ya ha regado porque se me olvida acomodarlo ahí y aquí qué hay aquí está la parte de la ropa hasta ropa estos plumitos no son para mí wow son de señora para mí mírame tú cómodo de señora cómoda ahora sí quedé más loca tan bueno igualmente beso lo voy a comprar hacemos una pausa para que Lile coja su esto sí es verdad que no lo he visto en tiendas chinas acá eh que vendan ropa ni siquiera he visto supermercados supermercados venezolanos que vendan ropa dentro de un supermercado donde venden comida y toda la cosa esto solo lo he visto en México increíble aquí están en 29 pesos y también hay medio me voy a llevar algunas cosas son de niña no señor la asociación de niña no importa me lo llevo y bueno nos dirigimos hacia la canción que estaba sonando de fondo el baile del perrito está bueno en 99 pesitos esta cosa que no la puedo mover ay ahora que hay frito 99 pesos 100 pesos prácticamente 29 pesos o sea como 5 dólares tan bueno hoy en día 130 pesos tan buenísimo si la tela es de buena calidad creo que vale la pena creo que obviamente donde puedes conseguir más barato son en los tianguis no pam 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 concha le pro me sorprende esto de México que vendan ropa ropa dentro de un supermercado que venden comida y cosas de perretería y toda la cosa no me lo puedo creer mira una chamarrita que se te va a gustar mira esa ya mira de ahí a la esquina arriba ay si la rosadita que se llama que se llama el apellido de mi perrina ¿quiere que le pregunte la última sección ya no voy a comprar más nada pero quiero ver ¿qué quieres ver? quiero ver y ahorita agarra bueno toma toma espérate ven estas jadaritas las compramos en el tianguis y salen más económicas al tianguis tú también fregaste aquí achala miércoles ya sabemos que cuando Lili friega rompe las tazas y hasta aquí el video de hoy creo que te ha gustado nuestro recorrido estuvo buenísimo este video porque no conocía este Waldo y me ha encantado la verdad porque o sea hay de todo a mí normalmente me encantan los supermercados que son así como este que lo tienen todo porque yo llego ahí a ese supermercado y ya no tengo que estar yendo a más ningún lado porque es que me da la día recorrer muchos lugares a mí me gusta llegar a un lugar y que allí esté todo entonces este supermercado así como Waldo me encantó tiene todo para tu cocina para tu sala para tu perro para tu gato la ropa que no sabías que necesitabas la tienes allí jajaja que funny ustedes han ido a Waldo supongo que sí les encanta esta tienda o prefieren ir a otra comenta abajo y bueno mi gente hasta aquí este video gracias por verlo hasta el final si te gustó dale un likeazo compártelo suscríbete activa la campanita y no se te olvide de seguirme por mi Instagram adiós ya ¡Gracias!